Bienvenido al canal de T Mensajero. No te olvides de me gusta, comentar, compartir, suscribir y presiona el botón del icono de la campana para obtener una alerta de noticias instantánea diaria. Haga clic en el botón CC para obtener un sustituto automático si tiene problemas en el audio. Serie A. ¿A qué hora y en qué canal ver en directo el partido AC Milan vs. Napoli por la fecha 8? Milan vs. Napoli por la fecha 8 de la Serie A. Conoce la hora canales para ver en vivo y en directo el choque de ambas escuadras desde el Estadio San Paolo. Milan vs. Napoli se enfrentan este domingo en el Estadio San Paolo. El duelo está programado para las 2.45 p.m. Hora peruana, y será transmitido por ESPN. Todos los detalles del cotejo por la octava fecha de la Serie A lo tendrás en RPPP. Con siete jornadas en cinco semanas hasta Navidad, la Serie A vivirá emociones fuertes. Será la ocasión del Milan, inesperado líder, de probar su solidez, desde el domingo con un desplazamiento complicado a la cancha del Nápoles, tercero. El último parón internacional llegó en el buen momento para el Milan, que estuvo cerca de conceder su primera derrota en el campeonato, 2-2 ante el Verona, tras haber caído 3-0 frente al Lille en Liga Europa. El entrenador rossonero Stefano Pioli no viajará a Nápoles debido a que está en cuarentena tras dar positivo al COVID-19. Esta semana ha tenido que seguir las sesiones de entrenamiento en su casa a través de un dron. Zlatan Ibrahimovic, máximo goleador del campeonato con ocho dianas a sus treinta y nueve años, se citará con su antiguo compañero en su primera etapa milanista, Gennaro Gattuso, ahora técnico napolitano. El equipo sureño no podrá contar con su nueva estrella, el delantero nigeriano Víctor Ossimen, que se lesionó un hombro con su selección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!